Ah, no, eso no. ¿Cómo se llama? Eso lo he quitado todavía. Pero no dijiste que querías solo nivel 2. Llegamos a nivel 2, gente. Así que llegamos a nivel 2. Y ahí nos quedamos. En la parte central del mapa, Taitas, BCM, jarraseando. Mira el Glimpse, el Glimpse, el Glimpse. Lo termina regresando a BCM Taita. The Next Level Play por parte de BCM. Demasiada buena la jugada por parte de BCM. Gente, pensó al instante el super torrente. Activate con Taita. El I-Shart. Ahí está el amigo Nine Class. Gente, se va a morir rápidamente. Ahí está Nine Class. Guañoro, Taita, Thompson. Mientras tanto, se puede morir. Sebastián, Deb, se hace un double kill. Sky kill para Zep. Mira, entiendo en la parte superior del mapa, gente. El Glimpse, Taitas, Whisper. Van a matar nuevamente a Whisper. Mira nada más, el barcazo, Phantasmal, Taita por parte del amigo BCM. Van a matar a Nine Class. Parece que sí, gente. Un splash y ¡pum! ¡Ay, ay, ay! ¡Epa! Le pasa nada más. BCM se lleva tremendo kilazo, gente. Ya en la parte de la jungla de los chicos de Tundra Sport. Y ahora si volvemos al Twitch. Listo, listo. Mira nada más de la parte superior, Taita. Ahí tenemos a gente. Izcairuna con una boñera, un juguero, boñera, un Taita. El barcazo, Phantasmal va a impactar por parte de este amigo. Ya este jala con Kataita. Un barcazo super, barcazo, Phantasmal. Vamos viendo. Double kill por parte del amigo Nine Class. Izcairuna, boñero, papi, por ambos equipos. Izcairuna, Kimsai, héroe, boñero de la escuadra. Ya de OG siempre. Taita, este Topías, Godson. Como siempre, el Glimpse activando. El Snowball para evitar que se avance nada más. Que se escape Ari. Zapalian, Kachkan, Ari, Taita. Y matar a Anki, Ari, Manan, Kancho, HP, Wanyu y Ari nada más. No puede ser absolutamente nada. Simplemente Ari, gente. Van a dejar el kill al amigo Topías, Godson. Son cuatro bajas en total del equipo de OG. ¿Qué es lo que está pasando, gente? ¿A qué es lo que está pasando, papi? Ver a Whisper con una Brutmoder. Y ahorita, normalmente las Brutmoders, gente, siempre están liderando la tabla de valor neto a minuto 10 a próximo. Pero ahorita este tío, Whisper, mira. Último puesto en la tabla de valor neto. Pior, Zapalian, Kachkan, Taita, Pior, Manan, Kancho, Manan, por parte del amigo Pior. El Snowball utilizando. Taita, Chakundas, Maki, Chakundas, Ema, Taro Anki. Pior, Zapalian, Kachkan, Pior, Jatekuchkan, Jalen, Echik, Taronacuna. En la parte inferior del mapa OG, vamos a ver, dice, gente. Ahí está Whisper. Se dio el tremendo kill de Pior en la parte inferior del mapa. Por lo menos con eso, ¿ah? Ojo, en la parte central del mapa. Una bombaza más al Jalakunka, Zapalian, Kachkan. El Glimpse, Taita, ahí está otra bomba por aquí, por allá. Pero Whisper aguanta demasiado muy bien, pero aún así ya no puede más, ¿no? Simplemente el poder de Topias Gotton de Nightclass es demasiado matando ya en el midlaner, gente. Al amigo Topias Gotts, Flayner, por lo menos el otro Flayner. Tiene 4.000 de valor neto, mira nada más. H, Cataraño, Májico, Oroa, Arun, Taita, Sebastián, Debs, Izcai, Bomba, Mikorun, Taita. El Ultimate, el Snowball utilizando, gente. Ahí está el Kinetic Field por partida del D-Raptor. El Torrente activando, gente. Light Shirt activando, amigo, ya Ari Taita va a tepear Nightclass. Manan Kanchu, Maná, y una baja de los chicos, ya de Tundra eSports. ¿Por qué araña 2024, papicha, tú que sabes toda la coca? Mira, 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 gente. Ahí está Sapañan Kanchu con el Tuscar, Taita, Guañoron, Tuscar, Tata, Ari, Guañoron. A la miércoles, Taita, Chacundas, Maki, Chacundas, Guañoron, Ari. Nine Class, ahí va tremendo guilazo de Ari en la parte inferior de la mapa. Manan Kanchu, héroe de los chicos, ya de OG. Mientras canto, Hatikuchkan, Taita, White Moon, White Moon. Mira nada más, Hawaico y White Moon. Mira, mira, un golpecito, épale, épale, las bombas a la miércoles. ¡Pum! ¡Harto oro, Taita! ¡A su madre, ah! Mira, Whisper, no, 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 Whisper. Y mataron aquí Whisper, gente. Sapañan Kanchu con Whisper, Taita, el Glimpse Kanchu con Glimpse. Ojo con esto, Whisper va a escapar. Parece que sí, la ve los de movimiento. Mira nada más, ahí está Maita, Marenki, Taita, Iska y Bomba. Churaron, pasa para acá nada más. Van a matar a Whisper, gente. El almirante va a morirse Whisper, Whisper. Guañoron, Taita, Whisper. Mientras tanto, Pure también se va a morir en la parte superior del mapa. 10 a 8 va quedando el marcador por el momento. Gente, ¿por qué? Gente, ¿por qué? Bajonean, hermano. Lindo, mira nada más. En la parte central del mapa lo puede matar, amigo. Jalakunka, Sapañan Kachkan, Kunkataita, Acha, Taita, Acha, Tata, Daño, Ruaron, Taita. El equipo ya de Tundra Sport. Vamos viendo, Topias, Ghoston. Ahí está Pure. Él estaba utilizando, amigo, ya este Tuscar, pero con BCM. ¿Pero qué hacías tú, BCM? Ahí en la bola, en la embolación, hermano. White Moon va por ahí. Dice, nadie puede acercarse a Topson, gente. En última y también, ¡pum! ¿Para quién? Para el amigo Timagot, gente. Ahí está Timagot, la Bambi, Sapañan Kachkan, Sebastián Debs, gente. Kanchis, Kanchis, Ruaron, Taita. Pobrecito Sebastián Debs. Van a matar a Sebastián Debs y son tres bajas de la escuadra ya de OG. En la parte superior se va quedando sin HP, el amigo ya Timado. Manan Kanchu en mana por parte del amigo Timado. No tiene nada que hacer, gente. Simplemente el amigo Pure se lleva tremendo. Quilazo, dos bajas de la escuadra ya de OG. Manan Kanchu, Iskai, héroe de la escuadra ya de OG. Gendita entre Ashkan en la parte superior del mapa. A ver, a ver. El Snowball ahí está, gente, con la X. Mira nomás el puñetazo de Morsa para el amigo Ari. Se va quedando. Sigma, Taita, Chakunda, el super torrente. Uteles Ashkan, BCM, Jafirun, Iskai, héroe, Taita, héroe. Mira nomás Ashkan, Tadani, Ruaron. También el amigo Timadula, Lapadula, pero Dominating para Topson. Topias Godson. No hay quien lo pueda parar, amigo Topias Godson. Gente, BCM, Dominating para Pure. Taita, Tawarona, Kuna, Bañoro de los chicos ya de OG. No, van a cancelar, evitar que se escape. BCM, Taita, Zafallan, Kachkan, BCM. Kanchis, Kanchis, Ruaron, Taita. Un double kill para el amigo Pure. Halayne, Jig, Tawarona, Kuna, Bañoro de la escuadra ya de OG. Esto es una team fight para la escuadra de Tundra y Sportis. ¿Qué pasa, gente, con OG? Sinceramente, ya me está dando, gente. Ya no me da gracia. Ahora ya me da pena ya, Taita. La araña no puede desenvolverse. Mira, mira, mira el glimpse, gente. Ahí está, Hawaico y Taita. Zafallan, Kachkan, Zafallan, Taita. Zafallan, Taita, Zafallan, ahí está. Se lleva tremendo killazo el amigo. Zafallan, gente, se lleva tremendo kill de Zafallan. La parte inferior del mapa. 22 a 10 va quedando el marquedor. 12 mil de hora para los chicos ya de Tundra Sport. Tan antiguo, ¿no? Ahí está, mira, tremendo, es un alto. Ojo, Hawaico, al miércoles. Hachkata daño físico, Roaron, Taita, Pure. Se lleva tremendo kill del amigo Ari. Y es caer una con un bañero de los chicos ya de OG en la parte superior del mapa. Y mata Roan, que Taita, y man pasa Taita, Chakundas, Maki, Chakundas. A la merda, merda, merda. Y mata, pasaron Taita. Otro ultimate para B100. Harto estungente, ojo con esto. Utilizando barcazo fantasma con las mallas. Y suficiente para que Topzone se lleve tremendo killazo. Con este kinetic fuel también evitaba que se escape. Super torrente había utilizado este Halakunka, Taita. Mana, Tinecho, Puglia y Taita. Ocho a la cancha, Alho. Gente, esta partida será un Kimsai, Sky, Sky. No creo que sea, gente, esto un Kimsai, Sky, Sky, Taita. No creo que sea un 3-2-2, hermano lindo. Mira, mira. Vamos a ver, timado. Ojo, el Klimsai está. Kinetic, no. Ay, ay, ay. Nuevamente con la manta evitando, gente, este retroceso, ¿no? Evitando. En Trachkan, Taita. El equipo ya de Tundra en la parte central del mapa. Taita, Chakunas, Maki, Chakunas, Hawaico y Peor. Ahí está Kachkan. Mientras tanto, Tobi también está en la parte inferior central del mapa. Perdón, en Trachkan. Pero, Maipa, Maipi, Maipi, Kanki, Whisper, Whisper. ¿Dónde estás, Whisper, Taita? Que tu equipo está siendo cachimboleado. ¿Y vos? ¿Dónde está vos, Whisper? ¿Dónde está, Whisper? ¿Vos? ¿Dónde está, Whisper? Pelea. Llega a medio, Whisper. Mira más. ¿Qué tal dañazo para el amigo Sebastián Dev? O sea, harto daño, gente. Lo acaban de hacer, amigo Sebastián Dev. Se va quedando sin HP, pero la regeneración de HP es demasiado buena. Después de esto, me parece que OG, mira. Y ojo, mira, 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 mira. Nomás está ahí. Está Taita, Kinetic Field, Static Stomp. A la, a esta Draw Ranger, gente. Vamos a irse la Bambi. Vamos a irse el Tuscar. Kimse, Eruna, Kuna, Bañorun, Taita. Ojo, ahí está Haticuchkan, Bomba. Bicien, Zapalian, Kachkan. Iska, Eruna, Kuna, Zapalian, Kachkan. Taita, Whisper. Y Mataruanki, Whisper. Erbeca, ve activando a Whisper. Anan, Chayao, Taita. Double kill por parte de Pure. Iska y daño Taita. Triple kill para el amigo Chayao. Pure, Halain, Nishik, Taron, Akuna, Bañorun. Y Whisper, quitea a Margo, Taita. Whisper, Whisper. Vos vas a rendir, carajo, Whisper. Pensa en Doseta, Whisper. Pensa en Cochabamba. Pensa en Bolivia. ¿Cómo vas a rendir vos? Tienes que estar adelante siempre. ¿Qué es esto, gente? Oye, no me lo puedo creer, papi. Cómo Tundra le tiene, pero así de hijo, loco. Y Aoyi está prácticamente bien tilteado, suegón. Están recontra tilteados. Ya no sé, gente, qué se lo puede hacer.